Una vez que nosotros tenemos ese cambio, cuando tenemos ese cambio, lo único que nosotros podemos hacer es adorar a Dios. Esta es una de las canciones que yo escribí y es algo que yo quiero hacer, siempre darle a Él adoración sin cesar. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo quiero que ustedes me ayuden a cantar esa parte de Gloria, dice! ¡Gloria! Es bien fácil, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Déjame oír, ¡come on! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Que se oiga! ¡Come on! ¡Aleluya! ¡Más fuerte, Gloria! ¡Gloria! 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 ¡Porque hoy en día, la nación sin cesar! ¡Gloria! 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 ¡Gracias!